A partir de hoy, martes 14, es que vamos a comenzar a contar los 17 días. Mientras tanto, les recordamos que es el día 3, el día 2, el día 1 de mayo, el día de fiesta, aunque ahora son todo día de fiesta, ¿verdad? Descanso, pero bueno. Pero el día 2 ya estaremos en las calles, Dios mediante, a menos que el gobierno no solicite, otro periodo más, que no creo que la gente aguante ya más tiempo trancado. La gente va a ver que han tirado a la calle para que se protejan las calles y trate de hacer lo posible, pero no es fácil. La situación es difícil, señor. La gente que tenemos contacto con la gente, porque todavía hay algunos funcionarios, algunos políticos que hablan, pero no ven gente. Nosotros estamos en el barrio metidos todos los días y vemos la situación de la gente, cómo está en una pandemia de hambre también, de miseria, de crisis. Miren, señores, y lamentablemente nunca nos falta una. Hoy he estado viendo unas largas filas en las empresas que venden agua, que distribuyen el agua para el consumo humano y es lamentable. Ustedes imaginan, señores, agua. Ustedes me dijeran a mí, bueno, que el papel de baño, que hay que hacerlo, pero agua. Que las compañías que venden agua y que no tengan cómo suplir el mercado local de Santiago, cuando aquí hay una cantidad de compañías enormes, ¿qué es lo que le está faltando? Porque agua no es eso, lo que más hay aquí es agua. Y los insumos para, qué sé yo, que se necesitan para agua, yo supongo que eso no es una cosa tan difícil. Es decir, habría que averiguar bien cuál es la situación, pero yo le hago un llamado a la gente para que tampoco se lleven pánico con eso, porque al final es agua y usted tiene agua en su casa y vamos a hacerlo como antes, cuando no existían los botellones. Y hervimos nuestra agua y no la bebemos así. Pero realmente vamos a averiguar cuál es la situación por la que no está llegando el agua embotellada a los colmados y vemos fila de gente haciendo, buscando el preciado líquido, porque ya este pueblo se ha acostumbrado a su agua de botellones. Yo recuerdo cuando eso comenzó en principio a verse en este país, alguna gente decía, eso es de los ricos que usan agua de botellones, porque antes el agua no la bebíamos de la llave y además se le hervía para los niños. Los niños era que se le hervía el agua. Nosotros no bebíamos el agua de la llave. Se buscaban los galones, se ponían, se colocaban en la tinaja. Yo estoy hablando para la gente que tenemos más de 40 años. En la tinaja, que la tinaja se metía en la tierra y se le echaba un chín de agua para el lado para que se mantuviera fresca y era un agua muy buena, el agua de la tinaja. Pero luego pasamos ya a otros tiempos donde también la calidad del agua no es la misma, porque esos ríos de donde venían esa agua ya ahora lo que son es cloacas y entonces por eso la gente ya no tiene la confianza de que debe beber agua que no sea de los botellones. Así que vamos a ver qué ocurre con esta situación, porque hasta ahora el suministro de alimentos ha sido normal. Entonces sería una pena que ahora di que el agua, que es lo que más tenemos aquí, entonces nos falte.